Tengo flecha Tengo flechita, chicos A su puta madre, ¿en serio? A su puta madre, ¿en serio? Le he pegado ese gancho A ver, me voy a bajar como mitad de vida Porque es un tanque Me voy a bajar la mitad de la vida Porque es un tanque de mierda Pero bueno Muy buenas, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en una partida más Estamos con Ash Estamos en ranked Vamos a jugar la de ADK Vamos contra un Draven y un Bardo Llevamos un 3 nosotros Y este personaje se ha convertido En uno de los God Tears de este parche Según Rich se da medio disparado Por así decirlo Porque no se juega mucho este campeón Pero bueno Moda de jugar los ADK Con Exhaurs Frente a asesinos No sé muy bien por qué Se lo ha piqueado el Draver La verdad Porque no tenemos asesino como tal El único asesino como tal Si lo puedes llamar asesino Es al vivir Pero seguramente se vaya Por un abud un poquito más tanque Para combatir contra la B Y contra el Maokai enemigo Pero bueno Llevan Rise Nosotros Kennen Pop y Maokai Shinzao contra B Y aquí abajo Bardock Y Draven contra Ashe Y Thresh Deberíamos ganar la línea Bastante fácil Si te soy sincero Pero bueno Runar Los habréis tenido en pantalla Así que guay Y nada Que no nos poke mucho el Bardete Y ya estaría Lo único malo Es que el Thresh Se ha subido la Q Para buscar un invade Y obviamente pues Con la cual al principio No ayuda mucho ¿Sabes? Así que nada Vamos a intentar pillar Rápidamente el nivel 2 Que seguramente lo pillamos Mucho antes que ellos Y mi opinión sobre ases Es que es un personaje Con mucho mucho daño En principios de la partida Y sobre todo En el momento en el que Tienes la concentración Puedes hacer cositas Bastante guapas Y nada Ahora toca un poquito De zoning Lo que viene siendo el zoneo Y ya está A ver si pierde al menos Algún minion El Draven tío Estaría super super guay Pero bueno no Lo bueno es que Aquí bajo torre Le podemos dar un poquito De candela Al equipo enemigo Y podemos intentar Hacer que salgan Lo malo es que Tienen nivel 2 ya Tienen cura de bardo Tienen también Seguramente la W Del Draven Primita sangre para nuestra jungla Perfecto chicos Espero que os esté Morando mucho el vídeo Espero que dejéis Vuestro me gusta Si no lo habéis dado Me gusta Bajad ahora mismo Y dejar el like Chavales Que se agradece Un montón Y apoyáis Un montonazo tío Somos más de 30 De 30k 3 No me des a los gordetes tío En plan Me da mucha rabia Cuando los Cuando los soportes Hacen eso tío Cuando los soportes Dan a los gordos tío Me da Me da algo ¿Sabes? Bueno está bien Lo malo es que Hemos activado la concentración Hemos gastado un poquito De mana Pero guay No me voy a quejar Mucho del 3 Chicos voy a intentar No quejarme mucho Pero de verdad Cuando mi soporte Da a los canon Por ejemplo Para que le baje Más rápido la vida Me da una ansia En plan Me da ansiedad ¿Sabes? Es como Porque sobre todo Los 3 Por ejemplo Los 3 Hay personajes Que tienen Mucho daño Con habilidades pasivas Por ejemplo 3 Tiene daño Con Mucho daño Mágico Perdón Con la E Con la E cargada Tiene mucho daño Mágico Entonces le puede pegar Un tortazo Al canon Que incluso Se lo puede llevar A él ¿Sabes? Entonces eso me da Un poquito De De angustia ¿Sabes? Pero bueno Está bien Si llevásemos Formio perfecto Deberíamos de tener Dinero para el pico Por eso ahora Los minions Como estáis viendo Se nos están quedando A un toque Y nada Vamos a ver Que tal sale La partidita Lo malo De ellos Es que el bardo Cura Nuestro Nuestro ces No Pero bueno Le sacamos 10 minions A un draven Ya digo As es bastante Counter de draven Vamos a dejar la línea Así porque creo Que se congela Bastante bien Y además El gordete Puede aguantar Me iba a pillar La doble espada Larga Pero me voy a pillar La doran Para no Van a pusear encima Así que perfecto Porque llegamos Al gordete Lo dicho Me voy a pillar La doble espada No me voy a pillar Perdón La doble espada Larga Porque Bueno Al gordete No vamos a llegar Porque obviamente El gordete enemigo Se ha cargado Al gordete aliado Que digo Al gordete aliado Se ha cargado Al gordete enemigo Pero bueno Un lucky Vamos a pillarnos La doble espada De draven Para asegurarnos En no perder línea Así que Venga Let's go Lo malo es que no hemos quemado Ningún summoner Y somos un nivel menos No me gustaría Traear ahora Contra ellos Porque además Hay mucho minion Pero bueno Hostias Lo que hay ahí Pues acaba Acabo saliendo bien Lol Wellplay No me esperaba que saliese bien Eso tío Lo que pasa es que He chingzado Metí millones Bueno El pavo va con otro uno Y va con el item De jungla ya Hay que intentar Pulsear esto Al máximo Ahora si que El 3 debería de pusear Aunque yo pierda minions Nuestro jungla Se está ruseando Rápidamente El dragón Así que guay Venga pues bien Le vamos ganando El early game A un draven Así que guay Y recordad Que vuestra Q Reiniza tu ataque Siempre Se había metido El bardo A intentar robarlo Lo único así Hay mucha gente Que me dice Que Hay mucha gente Que me dice Que me maximice Dos puntos únicamente Solo la W Y el resto la Q Pero creedme Que no se nota Tanto la Q Sin daño En plan La Q sin daño No se nota casi nada Entonces es mucho mejor Llevar daño La W Creedme En fase de línea Se nota millones Y yo debería De backear Y pillarme Pillarme la doble espada Larga O intentar hacer dinero Aquí con estos minions Y pillarme ya El martillo de guerra De clubfield Para el segador De sancias Pero bueno Tengo las botas De velocidad de ataque Cosa que no me viene Del todo mal Para esquivar a lo mejor La Q del bardo Pero ya digo Las botas de velocidad de ataque Pasan más o menos igual Que con Con los objetos de daño Maximizando de la Q ¿Sabes? En plan Si te maximizas la W Y vas a por Y vas a por ¿Cómo se llama? Ah no me da para el pinky No tengo hueco Si te maximizas la W Y vas a por velocidad de ataque No ganas nada Y si vas a por daño Y te maximizas la Q No ganas nada Porque vas a tardar mucho En hacer cosas Pero bueno Mi 3 es Cristo Mi 3 es Cristo Tío Entonces estamos Estompeando la partida Bastante guay Tío Muy bien Un ping muy seguro Para este meta Os lo recomiendo Millones Si sabéis jugar a de carry Os lo recomiendo Si no sabéis jugar a de carry No recomiendo a esa Porque para posicionarte Es bastante complicado Un personaje que En cuanto te cacen Estás 100% Casi muerto Por así decirlo Y nada Aquí debería de intentar Feliciar yo esta línea Pero va a ser muy complicado Con el driven aquí Intentando meterme presión Lo mejor es que en nada Tengo el De ralentido Le volví a ralentizar Está bien He perdido el gol de T Otra vez F en el chat Pero bueno Tengo flecha Tengo flecha Bro Eres tonto Ya sea para coger Para coger placas O que venga el O que venga el driven Y lo matamos Mira hay una concentración En la placa entera Si no se llega a haber Backeado Tan pronto Me podríamos haber Incluso matado No tengo mala para la R Eso es un problema Pero bueno Mirad Toma En la carita En nada tengo definitiva Se lo voy a decir Que me quedan Mente de mana Tío En serio Le he pegado a este Hostia No me he dado cuenta Que estaba este tío aquí Oh Browstone Cree que había cogido el túnel Tío Y no ha cogido el túnel Por eso tiré la flecha ¿Sabes? Porque vi la animación del túnel Pero no Pero no se metió el cabrón Estaba justo esperando Para tener mala para la flecha Pero bueno Yo que sé tío Lo malo es que le han dado Una kill al Draven Seguramente le haya dicho Un poquito lo que viene siendo el video Con el exhaust Está bastante bien Para el Draven Pero bueno ¿El resto del equipo cómo va? Yo creo que va bien ¿No? Ok Ha vuelto a matar El millenar creo Al enemigo Y tiró TP Uh Si tuviera flecha tío Vale Concentración para conseguir La plaquita tío Normalmente cuando Cuando estéis a estos niveles Espera un poquito A que le quede mitad de placa Para pegar la concentración ¿Vale? Es un montón de ventaja tío La que sacas Y de momento de farmeo A ver No vamos de todo mal Pero bueno Yo que sé Vamos bien tío No Me hizo mucha gracia Un comentario de un chaval De Porque yo hay muchas veces Que digo Está guay Y me dice Tengo algún día miedo De que Que Rico diga Está guay Y no esté guay Ese comentario me mató tío Los comentarios en plan Así Full de risas Hostia Estaba jugando todo el rato Con la cámara así No ve Ya ves Ya decía yo tío Lo mal que estaba jugando No es broma Pero Si que se notaba un poco Que estaba jugando con la cámara Y todo Todo metido al zoom Pero bueno Esos comentarios Si que hacen Hacen gracia tío Luego los comentarios En los que Yo que sé La peña me pone guapo Y cosas así Es como En serio Tú vas a un canal de LOL Y lo único que comentas es Que guapo eres En plan Un tío Un tío que ni conoces Yo que sé Podría ser un asesino ¿Sabes? Podría ser un asesino Y me estás llamando guapo Última vez Tengo flecha Tengo flechita Chicos A sopota madre En serio A sopota madre En serio Le he pegado ese gancho Este 3 es Cristo Lol Hermano En plan Uy MVP Vaya vaya Con este 3 es tú Y ya digo El pick de ase Me parece De los picks más rotos Ahora mismo Controlar la partida Como quieres Si estaba roto El campeón de por sí Controlar la partida Como quieres Y además Tires un montonazo de daño Tío No tiene sentido Recuerdo que La concentración Puedes hacer Que no se pierda Con Con toques a la torre ¿Vale? ¿Me he quedado una? ¿De conseguir la placa? Creo que no Lo único En runas Si que recomiendo Llevar linaje 100% Con este personaje ¿Sabes? Porque necesitas El robo de vida Yo creo A ver Puedes hacer Dos core builds Puedes hacer La core build De De hoja del rey Con el huracán En plan Esa core build Está guay Vámonos de aquí De ver el maoke ¿Va a tirar flash? No, no Voy a colocar Una guarda aquí Por si acaso Tengo otra guarda Igualmente A la vida Debería estar muerta ¿Vale? Deberíamos intentar Coger el medio Ahora Está bien De farmeo no voy mal Me mejor que el draven Lo único que al draven Hay que intentar matarla En plan Cuando antes Le quitemos Lo que viene siendo La rocha De ¿Quién puede venir aquí? Tío Creía que le estaba pegando Y mi muñeco Le ha decidido pegar A Le ha decidido pegar A un minion Si le mete gancho Le meto flecha Pero es que Meterle Meterle daño A este tío Es inútil Me he comido Un pinpollo Del maokai Que se me fulmina Chaval Yo soy como 1-3 Bueno El bardo no tiene nada 1-6 El bardo Ese bardo Perfectamente Me podría haber tocado a mí Imaginadlo ¿Sabes? Imaginad que el bardo Me toque a mí Chaval El tiro en los huevos Que me pego Es criminal Vale Van a hacer swap Se van a quedar en medio Va a venir el maokai Yo no pegaría En plan Tengo mucho bounty Tengo 550 de bounty Perdón Y Y el Chinzao yo creo que tendrá Mucha pasta en base Yo creo que tiene botas Y Trinity Podría haber pingueado A un millonero Así hubiera dejado Claro ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ir a por la build De full infinito ahora Porque vamos muy muy bien De daño y de velocidad de ataque En plan Vamos muy superiores Siempre digo Cuando vayáis por detrás Priorizar el Priorizar el Piñazo fuego Vosotros En plan El solo Q Piñazo fuego O sea No te van a reportar Por piñar ¿Vale? En plan Tú piña Hasta que te pongan No puedes enviar más alertas Para dejarle claro la peña Es que el piñón Si es molesto Entonces No es la advertencia De Hermano Me están pingueando Me han pingueo una vez Que puede venir un enemigo Debe de tener razones En plan Joder Vámonos Para que este tío Se calle Pero es que Literalmente Ese vámonos Para que este tío Se calle Te puede salvar la vida Porque ahí colapsan Encima de esos tres El maokai El bardo Y la vi Y yo creo que los matan Cien por cien Bueno Lo que he estado diciendo Que Obviamente Cuando vas mal Yo siempre digo Que hay que priorizar La utilidad Lo que viene siendo El ser útil Al equipo Al daño ¿No? En plan Por ejemplo Yo voy mal Y me voy a hacer el huracán Por ejemplo El galón de fuego rápido ¿Sabes? Y esa orden esencia Para tener daño Tener un poquito De daño sostenible Tener un poco de crítico Y luego tener utilidad Para el equipo ¿Sabes? Con el galón de fuego rápido Etcétera Este tío lo podemos matar Yo creo ¿O qué? Este tío está muerto Cien por cien A ver Me va a bajar Como mitad de vida Porque es un tanque Me va a bajar La mitad de la vida Porque es un tanque De mierda Pero bueno Balanceado El rod de tanques Riot Games Se hizo así chicos Lo estoy haciendo Extremadamente bien Voy a gastar el curar Por si acaso Por si acaso Buscaba a Cresca El fresh Para que vea Que yo estoy con él ¿Sabes? Voy a colocar una guarda ahí Vamos a intentar Coger el rojo Enemigo Siempre llevaroslo Para arriba ¿Vale? Bueno Lo que estaba diciendo Que Me encanta el rod de tanque En plan El pavo va súper súper mal Pero como lleva La capa de fuego Me guansatea Si estoy yo solo Me guansatea Y yo voy 5-0 En ese momento En el momento En el momento En el que yo decido Pegarme con él Voy 5-0 Con un nitamentero Y ahí lleva Eso Y ahí lleva Un objeto de mierda Que es la capa de fuego solar ¿Sabes? Que locura Y va 1-4 Bueno No sé Riot Games Supongo Tendré que jugar tanques De carry Chicos No tiene sentido Es que encima de eso En plan No sé si mi 3 gastó Creo que No, no Gastó encima De la B Gastó encima De la B El Ignite Digo Es que si lo gastó Encima del Del Maokai Imaginaos ¿Sabes? Vale Que la base De la Maokai Te recupera No sé cuánto Y tal Pero coño O sea Vas con garras De inmortal Vale flechita Vale Pues acabas de gastar Todo bro A ver si que nos venga Aquí todo el mundo No ¿Qué hace? Está enfermo Acaba de entrar En cólera Ese tío Fallé Fallé yo mi flecha Pero No sé Ese tío está muerto ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? No entiendo Estoy muerto yo ahora No ¿Qué ha hecho Rice bro? Vámonos 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 Echando hostias Vale El tema de runas ¿Qué deciros? Podéis llevar Leath al tempo A mi parecer Podéis llevar Leath al tempo O con un soporte de engage Que sepa que es bueno En plan Es vuestro duo Y sabéis que es bueno el tío Podéis llevar Presta attack Presta attack en línea Con Ashe No tiene sentido En plan Entre que no se te man Y segundo Que Que tienes un daño bestial Al principio Ya lo habéis visto No tiene ningún tipo de sentido Pero yo 100% llevaría Leath al tempo Contra En bodilis Que tú engajes ¿Vale? Y la otra bodilis Sea medio dura Es la runa Que tienes que llevar de por sí En plan 100% A ver 100% 90% 80% Leath al tempo 10% Dependiendo de la variación Del equipo enemigo Y del tuyo ¿Vale? Equipo de engage Presta attack Versus equipo de Equipo flojillo ¿Vale? Si el equipo enemigo Es fuertillo también Aunque lleves equipo de engage Llevaría Leath al tempo ¿Vale? Si llevas press attack Que el equipo enemigo Sea muy flojo En plan Vayne Lulu Y tú lleves 3 O Nautilus Por ejemplo ¿Sabes? Vas a notar muchísimo La diferencia Y después Cabrón Para el otro lado No da igual Luego Leath al tempo Ya digo 80% las veces Y Y solamente El El driven A jugar a por el A por el KDA ¿Sabes? Y solamente Pies veloces O lo de la curación No sé cómo se llamarán En otros países La runa O lo de la curación ¿Vale? Cuando tengáis un equipo Full de pokeo Enfrente ¿Sabes? En ese momento Sí Por ejemplo Vais contra Jinx Lulu O Jinx Morgana O Caitlyn Morgana Por ejemplo O yo que sé Doble AP Sindra Sindra Sona Yo que sé Doble equipo de pokeo ¿Vale? Una Zaira y un Jin Ahí sí que llevaría yo Por ejemplo Pies veloces ¿Sabes? Para aguantar Pero insisto Si llevas un soporte de engage Hostia lo que hay aquí tú Hermanos Si llevas un soporte de engage Free kill Para nosotros Y además creo que no hay guarda ¿Va a seguir pulseando? Se ha metido en el setillo Fuck Seguramente tuviesen guarda atrás Voy a intentar farmar aquí Porque el first puede pararle Al vaqueo Un lucky Pero bueno Al menos mira Echamos a raise aquí Y no puedo conseguir torre Y no conseguir oro Para un personaje así Para un raise Está bastante bien ¿Os estáis metiendo chaval? ¿Os estáis metiendo chaval? Este tío no se va Eso va a empezar Este tío tampoco Let's go La teamfight ha sido muy mala Porque Thresh Se metió muy para adentro Y yo cuando quería Que se iban a girar A hacerle focus al Thresh Se giraron a hacerme focus a mí Pero bueno Mira Hemos salido victoriosos de eso Por si acaso tío Ahí hay alguien esperando Ahí en el setillo Voy a tirarlo otra vez Por si acaso Pero bueno No sé si se están piñando El varón o que están haciendo Pero bueno Tengo el filo infinito Y tengo Lo que me voy a hacer No sé en el canal de fuego rápido Lo que me voy a hacer Es el huracán tío ¿Se lo quieren rusear? No lo ruseamos No tengo problema Lo único que Va a tirar útil Y el bardo Y como me quede yo Fuera de la ulti del bardo Hay dos opciones O sea que me meta yo La ulti del bardo Para sobrevivir El tiempo que Que el bardo quiera O que O que me quede fuera Y me muera tío Si la ulti del bardo Es para matarnos a todos Pero la biesta abajo Esto debe ser En porción nuestra Vale Sin problema Muy bien Partida muy muy clean Chicos Así me gusta Vamos a vender esto Para vender esto ya directamente No nos hacen mucha falta Las pociones reutilizables Ahora mismo Las pociones reutilizables Es un Compra y vende ¿Sabes? En plan Te falta dinerito Vendes las pociones reutilizables Te sobra dinerito Compra las pociones reutilizables ¿Sabes? Está súper súper bien Vamos a empezar a tirar Es por ahí A ver qué A ver qué encontramos Pero bueno Rápido Me la hago yo solo Me la hago yo solo Vamos que esto me la hago yo solo Voy a dudar Cero coma He dudado cero coma Meterme aquí a cero Voy a matar al fresh O a la popi Creo Pero el dragón de viento Para nosotros Y además de De cuenta reducción ¿Sabes? Ni de coña lo dejo pasar ¿Sabes? Ni de puta coña Dejo pasar el dragón de viento Con un Con una popi Un chinzao Un kenen ¿Sabes? Vale, vale He pegado flecha ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pero les he hecho Les he hecho coger otra ruta Les he hecho coger otra ruta Chicos 2000 DQ No hay flecha mala Chicos Vale Les puedo dejar engajear Y yo voy a coger objetivos Aunque este señor Ya nos escapa Da mucho asco Ase por ese motivo Madre mía Se acabaron de hacer un ace Ha sido para Tía perfecta GG gente Pues nada Espero que os haya molado Mucho este game Con Ase Y poquito más Ya digo Es frielo este campeón No sé que hacéis Que no lo estéis spameando Chavales Pero bueno Un poquito Un poquito Bastante bien la partidita Así que nada más Un saludo Hasta la próxima chicos